En 2008, Iron Man llegó a los cines como una propuesta de la recién armada Marvel Studios, para llevar a sus superhéroes a la pantalla grande sin necesidad de vender los derechos cinematográficos. En términos generales, fue un éxito, y ello llevó a que tras la compra por parte de Disney, se creara uno de los universos cinematográficos más lucrativos de la actualidad. Aunque hay otra cara de la historia que seguro no recuerdas, el clásico videojuego basado en la película que acompañó el lanzamiento de la cinta. Invadió las consolas de la séptima generación, y debo decir que el resultado fue pésimo. Caballeros, con esto inauguramos la serie de videos explorando los juegos de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel. Comencemos, como no, con Iron Man The Game. En su día me pareció entretenido, pero hoy jugarlo fue un tremendo dolor de cabeza, lo vieron en los directos de Twitch. Desarrollado por el estudio Secret Level, un equipo que desapareció hace mucho tiempo, este tenía la obvia tarea de llevar las aventuras del hombre de hierro al mundo virtual. También hay una versión de PSP perdida por ahí, pero quizás sea para un futuro video. Hoy nos enfocaremos en la de Xbox 360. Claramente la historia nos lleva por un proceso en el que Tony Stark debe superar un secuestro en Afganistán, donde fue obligado a crear un misil. En lugar de eso, desarrolla una armadura y bueno, ya saben el resto. La gracia es que además de los 10 anillos, el título agrega otros grupos criminales conocidos de Marvel Comics, a los que Iron Man debe enfrentar para encontrar y destruir las armas que creó. Entre estos encontramos a Ima, aunque no está Modok, y los Maja, los cuales quizá varios no conozcan debido a su ausencia en adaptaciones cinematográficas de Marvel, pero son uno de los grandes sindicatos criminales con base de operaciones en Nueva York. Esto extiende la galería de villanos de gran forma, lo cual era muy normal en este tipo de adaptaciones, y nos permite encontrarnos con enemigos como Titanium Man o Whiplash, quien curiosamente es el enemigo principal de la segunda película de Iron Man. Pero oye, acceso al guión sí tuvieron, ya que hay varios diálogos que están literalmente calcados de la película, bien hay muchos fuera de contexto, pero órale, me lo juego. La historia, como no puede ser de otro modo, es desastrosa, y no ayuda mucho tener el doblaje al español de España que, Dios mío, se siente que en todo momento están con el guión enfrente sin expresión alguna. A ver, esto cambia totalmente con la versión del idioma original, saldrá el mamador de la cloaca de que hablas Emelo, siempre es mejor el idioma original, ya sé bro, regresate, no te he llamado. En esta ocasión tenemos a Robert Downey Jr. en el papel, sumado a Terence Howard, que también colabora como Rhodey. Muy bien ahí, pero, ¿qué les digo? Tuve que sufrir el doblaje. Además, no creo ser el único que siente que las cinemáticas se ven más viejas de lo que realmente son, parecen películas viejas de Max Steel, donde no sabía si era una animación o parte de la introducción de un juego de P.A.S. 1. Estamos hablando de 2008, y sé que en ese tiempo el presupuesto, sumado a las capacidades gráficas, no permitían presentar algo extraordinario, pero ya hay algunos juegos de esos años que ya se miran realmente bien incluso en la actualidad. Además, la duración no le ayuda mucho porque te va a aguantar unas dos o tres horas, tiempo en el que vas a tener que soportar las miradas pérdidas de Pepper. A ver, dejemos en paso un poquito la trama y pasemos al jugo, a la carnita del asunto. El gameplay, que tiene bastantes cosas que comentar. A ver, tenemos una especie de shooter en tercera persona, y lo digo porque la mayoría del juego la vamos a pasar disparando a todo lo que se te ponga enfrente. Contamos con habilidades muy básicas de Iron Man. Pero por pasos, los niveles nos posicionan en un escenario amplio donde debemos ir de aquí a allá destruyendo tanques, camionetas, enemigos, bases secretas… y bueno, ya, no hay mucha complejidad realmente. En la primera película, el único objetivo de Tony era reventar sus armas, y el juego no mete nada de sí para complementar toda esta idea. Esto convierte cada misión en algo realmente repetitivo, donde solo cambia el lugar, el orden en el que tienes que desencadenar tu destrucción, y claro, los diálogos de todos los personajes secundarios como los de Jarvis, que más que sentirse como un acompañante, santo robot castroso, no deja de repetirte el objetivo cada dos segundos, y si tardas tantito en darte cuenta de a dónde tienes que ir, te repite en bucle que estás haciendo las cosas mal. Más que ser un motivante, dan ganas de tomar la fuente de alimentación y lanzarla por el trasero del traje. El vuelo tiene sus cosas. A ver, funciona en determinado momento, aunque lo sentí extrañamente parecido al que utilizaron años después en Avengers de Square Enix. Puedes elevarte a voluntad y controlar la altura con el gatillo, y emprender el vuelo a alta velocidad. Y aquí inician los problemas, pues aunque los escenarios son amplios y permiten jugar sin complicaciones, maniobrar es un suplicio y ni se diga el esquive, que no sirve de mucho porque hay veces donde tienen un tino muy, muy perfecto los enemigos. Y la cámara no ayuda para nada, ajustándose de forma brusca, y los objetivos se señalan de forma automática, por lo que en ocasiones estarás reventando cosas que ni siquiera estaban en tu línea de visión. También hay una suerte de combate cuerpo a cuerpo que, como te imaginarás, está hecho con las patas. Las físicas no tienen sentido y no se percibe para nada el peso de Iron Man, ni siquiera el de los enemigos a los que atacas. Sin olvidar que no calibraron para nada la direccional que te permite golpear justo donde necesitas y te la pasarás haciendo sombra. Pero oye, tiene sus toques de profundidad. La armadura tiene cuatro soportes especiales, los cuales ayudan a mejorar el rendimiento del traje en diferentes áreas. El soporte vital para la salud y la regeneración. El cuerpo a cuerpo para… pues nada, porque el combate cuerpo a cuerpo es una porquería. Armas principales que colaboran con el daño y los propulsores para aumentar la velocidad de vuelo. Es una muy buena idea que, si les soy sincero, nunca noté la diferencia entre un soporte u otro. O sea, está divertido adaptarte a la situación, pero nunca es tanto como para sentir la diferencia. Donde sí lo notarás es con las mejoras de armadura. Al concluir cada misión, por algún motivo, Iron Man consigue dinero. Supongo que es lucrativo destruir tu trabajo o algo. No sé, nunca lo explican y no me importa. Conforme avancemos, desbloqueamos nuevas tecnologías para implementarlas en nuestra armadura. Acá la mejora se siente bien, pues tendremos desde reactores que mejoran el soporte vital, el aguante o las vidas. Y si lo quieres ver así, hasta propulsores con mejor manejo y velocidad. Acá tampoco se ve mucho la mejora, pero oye, es una ilusión. También tenemos rayos propulsores y el reactor del pecho. Incluso cargaremos con misiles. Al inicio será difícil atinarle a los objetivos, pero después accedes a los teledirigidos, los cuales te ayudan como no tienes idea. Desgraciadamente, las mejoras no son tantas como para rejugar el título y rápidamente te vas a quedar sin mucho que hacer. Bueno, más o menos, si eres paciente con el juego, puedes acceder a un modo supervivencia, donde reciclan escenarios de la campaña para aguantar hordas de enemigos. Nada realmente sobresaliente por acá. Como recompensa, podremos acceder a un grupo importante de armaduras. Nada envidiable para la época, si eres fanático del hombre de hierro, no te lo puedes perder. Pero paremos un poco para hablar del apartado gráfico. Ya lo comenté, son raras las cinemáticas. Sí, pero ese es tema aparte. Dentro del juego, la cosa me genera sentimientos encontrados. A ver, la armadura de Iron Man y los enemigos se ven muy bien. De hecho, bastante para tiempos actuales. La cosa es que si prestas atención, te darás cuenta de que las texturas de los campos olvidarán cargar y no hay detalle en la flora del mundo. Es curioso que en todas las misiones dentro de la ciudad, no hay autos en circulación o las personas están en un toque de queda o algo por el estilo. Estamos solos por el mundo. Este es el verdadero The Last of Us. Ese sentimiento de soledad es inigualable. Solo tú y el armamento enemigo. Lo cual, no sé si tenga algún tipo de analogía, pero honestamente, se ve muy pinche. Repito, ignorando ese detalle, el traje del protagonista se ve muy chido. Incluso le refleja la luz. ¡Es una maravilla! Así que si quieren una respuesta, podemos afirmar que se les acabó el presupuesto en el diseño del personaje. Iron Man The Game. Es una experiencia rara. Recuerdo que lo jugué en su día y dije, ¡órale! Juega. Pero pasados los años, ¡qué mal envejeció! No solo en lo visual, de plano el gameplay es una barbaridad. Aún así, me parece curioso cómo fue refinado en The Avengers. Me hace pensar que igual y se fijaron en este juego y nada más lo moldearon a su imagen y semejanza. Pero quién sabe, ¿tienes alguna teoría al respecto? Siento que es mucha coincidencia. En retrospectiva, es un pésimo juego. Me es imposible encontrar méritos en él. Me resultó complicado terminarlo por lo repetitivo que es y lo poco refinado del combate. ¿Y saben qué es lo irónico? A este le tenía un bonito recuerdo. No me quiero imaginar lo que me va a pasar cuando regrese a Iron Man 2, el cual desde hace años lo considero el peor juego que he tocado en mi vida. Sí, caballeros, viene sangre y de la puerca. En fin, así que platíquenme, ¿tú probaste Iron Man The Game en su día? ¿Crees que valió la pena o sientes que fue una gran decepción?